El tiempo se dio cita en el Museo del Café en la capital de Chiapas. Manuel Suaznavar, el pintor por antonomasia de Chiapas, presentó su libro 50 años en la pintura de caballete. Su obra ha caminado estas cinco décadas desde Comitán a Tuxtla y desde Río de Janeiro hasta Francia. Suaznavar representa la cultura chiapaneca del color que se fundió con sus personajes, ríos, bosques y selvas. Presentó su libro en donde 70 de sus obras enmarcan su camino frente a su caballete. Juan Carlos Calimayor, director general de Coneculta, Chiapas, se refirió al artista como aquel que hace que la música tenga color y el cielo sea naranja. Es el inventor de que las sirenas toquen la marimba. Suaznavar se refirió a sí mismo y dijo Es decir, encontrar desde muy joven la mejor manera de vivir, de poder vivir de tus propios sueños. Esa ha sido mi chiapa durante 50 años. Estuvieron presentes en la presentación del libro Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior del Estado de Chiapas, Javier Espinoza Mandujano, escritor y ganador del Premio Chiapas, Óscar Oliva, poeta y escritor del prólogo de la obra, y Héctor Cortés Mandujano, escritor. Para La Crónica, Víctor Hugo Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!